Mi amor, me encantaría enredarme en tus sábanas y que me pidas más, 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 más. Mi amor, me encantaría enredarme en tus sábanas y que me pidas más, 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 más. Si quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé, tu cuerpo me pertenece, tu cuerpo no sé. Si quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé, tu cuerpo me pertenece, tu cuerpo no sé. Estoy enfermo y tú tienes la cura, sé conmigo dura, solo déjame ver cómo me ve la cintura. Y va subiendo la temperatura, coge palo a la aventura, el que no baile pa' la basura. Una pregunta, andando ahorita, porque en el party no se apunta. Los cristales van por, por y no le resulta, a mí me enloquece ese maquillaje, esa hundura. Mi amor, me encantaría enredarme en tus sábanas y que me pidas más, 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 más. Me encantaría que te pongas romántica y que me pidas más, 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 más. Si quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé, tu cuerpo me pertenece, tu cuerpo no sé. Si contas con tus abrigas, yo con mis palas también. Y bien, bien, dígame pa' acá en donde estés. Quiero subir, quiero ser tu rehén, ella está buscando que le den, 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 den. No, no se quema, no, ni suprema, 120 grados, cuidado que te quema. Mami, sal de lo que vindo, dale, rema, rema. Porque tú eres el trema, dame un masaje con crema. Mi amor, me encantaría enredarme en tus sábanas y que me pidas más, 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 más. Me encantaría que te pongas romántica y que me pidas más, 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 más. Si quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé, tu cuerpo me pertenece, el fuego no cese. Si lo quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé, tu cuerpo me pertenece, el fuego no cese. Compañeros, no traten de llegar a nuestros niveles, eso sería para ustedes un acto suicida. Atentamente a los extraterrestres musicales, los líderes del movimiento. ¿Sabes qué? Así cálate, maquillate, señora V.A.I. Party, W.Y. Andelo, extraterrestres musicales. Spidey, quito, nazi, marioso. ¡Ey!